si no le ayuda a la fábrica el cañón los da eso me daba mis sacos y me caía el suelo yo ya cogía los sacos los rastralos que allí venía el cañonero, se lo vio hasta ahí morar que allí venía el cañonero, se lo vio hasta ahí morar si no le ayuda a la fábrica el cañón los da eso me daba mis sacos y me caía el suelo yo ya cogía los sacos los rastralos yo ya cogía los sacos los rastralos que allí venía el cañonero, se lo vio hasta ahí morar pararon pa una hora pa que no vieran el suelo si no le ayuda a la fábrica el cañón los da eso me daba mis sacos y me caía el suelo yo ya cogía los sacos los rastralos que allí venía el cañonero, se lo vio hasta ahí morar pararon pa una hora pa que no vieran el suelo si no le ayuda a la fábrica el cañón los da eso me daba mis sacos y me caía el suelo yo ya cogía los sacos los rastralos que allí venía el cañonero, se lo vio hasta ahí morar pararon pa una hora pa que no vieran el suelo si no le ayuda a la fábrica el cañón los da eso me daba mis sacos y me caía el suelo yo ya cogía los sacos los rastralos que allí venía el cañonero, se lo vio hasta ahí morar pararon pa una hora pa que no vieran el suelo D- S- A- C- No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.